más teórico o que es el que explica o intenta explicar qué son los procesos de globalización económica, lo que tratamos de decir es que está articulado más allá del Estado mexicano. La globalización neoliberal nos habla de un orden global neoliberal, en ese sentido podemos poner límites al interior, tomar decisiones por supuesto nacionales, que eso es algo que no se estaba viendo en el periodo neoliberal, de globalización neoliberal quiero decir pero que en un momento de la historia de nuestro país puede haber un viraje y eso podemos estar o no de acuerdo con cómo lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de nuestro país, podrán no gustarnos las formas, podremos no compartir muchas de las posiciones que está planteando, pero creo que también como observadores sociales, como científicos y científicas sociales y como sujetos de nuestra realidad social, tenemos que ir observando poco a poco qué decisiones se concretan, concretan una realidad, nos cambian la realidad, si no nos cambian la realidad, si no nos cambian nuestra calidad de vida, si no volvemos a tener más derechos sociales, porque lo que pasó con el periodo neoliberal es que fuimos perdiendo derechos, esa es la verdad, ha habido una reducción de derechos y eso es lo peligroso, lo lamentable, el problema en el que nos encontramos desde hace varias décadas, una desarticulación del tejido social, del tejido comunitario, unas violencias múltiples que estamos viviendo, entonces eso nos coloca en una vulnerabilidad permanente como sociedades, como pueblos, como comunidades, como grupos sociales, en ese sentido tenemos que estar observando con mucha cautela si lo que se dice se concreta en una realidad distinta, porque allí sí podríamos decir que hay un cambio de paradigma del modelo neoliberal, por eso al presidente actual, a Andrés Manuel López Obrador, vamos a tener que estarlo siguiendo en términos de que eso que nos dice que va a ser o que está haciendo, se concreta en política pública, se concreta en legislaciones que nos beneficien, que beneficia a los pueblos, se concreta en beneficios en torno a más derechos sociales, para que volvamos a tener derechos que antes no teníamos e incluso pensemos en términos de progresividad, es decir, ya teníamos unos, vamos por más, vamos por más derechos todo el tiempo, la progresividad o el principio de progresividad nos habla de eso. Entonces, cuando hablo de este libro, cuando comento de este libro, se me vienen muchísimos muchísimos momentos en los que discutíamos, muchísimos momentos en los que tratábamos de darle una coherencia interna al diálogo, a la discusión que teníamos, porque como les digo, muchos son economistas, otros son abogados, otros son abogados pero que se han inclinado mucho más a la sociología y a la antropología, o sea que ya son más antropólogos, antropólogas y sociólogas que juristas o digamos que lo tienen combinado y esto es lo rico yo creo de este tipo de trabajos, porque además visibiliza el trabajo que se hizo en comunidades por muchos de ellos, el último apartado, esa es la intención de ese apartado, en donde nos plantean cómo están analizando casos concretos, procesos sociales concretos de comunidades, de pueblos, de grupos sociales. Y otra cosa que hay que decir es que hay varios países o varias latitudes que están aquí involucradas, que son Cataluña, el País Vasco, el Estado Español, Liliana con las precisiones que me hace, no sé si implica que ya estamos reconociéndolo y nos llamará la atención el presidente del gobierno español, que ya le dimos la autonomía a Cataluña, bueno, pero desde el corazón sí. Y está también Brasil, está también Colombia, están también aquí en nuestro país, desde Guerrero, porque Liliana hizo un trabajo en Guerrero, Francisco López Bárcenas hizo un trabajo en Sonora, Jacot Simbravo hizo un trabajo en Baja California y lo sigue haciendo. Entonces estamos hablando de varias latitudes, estamos tratando de dar cuenta de diferentes lugares en donde está, en donde nos une o nos está uniendo la afectación de derechos por los procesos de globalización neoliberal. Que se decrete el fin del neoliberalismo, yo creo que eso la historia lo va a ir diciendo, los hechos concretos nos lo van a ir constatando o no. Y en ese sentido el libro vamos a ponerlo a discusión, porque un trabajo que se presenta como algo concluido, en realidad nunca está concluido, está haciéndose todo el tiempo, está ávido, yo diría si le doy vida al libro, está ávido de escuchar sus comentarios, sus inquietudes, sus cuestionamientos, si son posibles. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de que presentemos el libro en el marco de este seminario, en donde se abordan temas que son cruciales para este momento del país. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí algunos minutitos, infelizmente no leímos el libro, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quiera comentar. Bueno, pues agradecerles, me parece que yo me lo llevo, lo le dejo con calma desde la casa a ustedes, porque no es un texto muy sencillo, pero me parece que es muy importante. Creo que sí, hay que poner como la atención en el saqueo, en el extractivismo, que el neoliberalismo no es modernidad, no es para nada avanzar, al contrario, creo que ha sido una maquinaria perfectamente bien pensada, engrasada y demás, por los capitales que ya dijeron que no tienen patria, se no tienen intereses. Creo que sí, creo que México debemos voltear, me parece muy importante además, que justo presentan ustedes aquí en Ibero, nos hacen favor, cuando ayer el presidente, justamente pide esta disculpa, en Twitter está todo lo que da la polémica, yo en lo personal creo que es lo menos que tienen que reconocer el saqueo bestial de nuestros recursos, oro, plata y demás, y nos sigue saqueando Iberdrola, nos sigue saqueando Unión Fenosa, representados muy bien por Felipe Calderón, en fin, me parece que usted va, no es de hace 500 años, es aquí y ahora, yo lo hago súper vigente, y de verdad les agradezco muchísimo el texto, veo si hubiera una oportunidad, que el doctor Carlos pudiera ellas volver, doctor, sería maravilloso, que nos den nada más tiempo de leerlo, por favor, eso sí es suficiente, pero muchísimas gracias, y de verdad yo las felicito, porque creo que es un gran gran trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo, preguntar algo? ¿Cuesta? ¿Cuesta para la presentación 170 pesos? o sea porque está a precio de 340 si me apena muchísimo yo siempre les pido a las editoriales y a la UNAM que nos bajen el costo pero bueno yo creo que por ser voluminoso nos dijeron que si va a ser el precio pero a 170 pesos está en este momento bueno agradecemos una vez más las doctoras, el doctor Carlos le entregamos la constancia infelizmente va a faltar constancias pero las entregaremos y ojalá ellas puedan volver después que hayamos leído el libro para hacer así un diálogo más interesante, no? muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 10 y media aquí perdón, vamos a anunciar porque a veces nos vamos y no los preparamos a ustedes acuérdense que tenemos dos sesiones para la próxima semana nos van a acompañar el doctor Berume y al mismo tiempo la doctora Parastu quienes nos van a acompañar la próxima semana gracias muchas gracias 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 gracias